hola que tengo buenos días tardes noches o madrugadas a la hora que se viene este vídeo les saluda el tío duque y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en el canal y pues bueno como dice el nombre de dark pictures of ashes pero ese es uno de los juegos de los tantos juegos que hay de esta saga de dark pictures actual y creo que se llama en el cual pues bueno son historias diferentes es como si fueran capítulos de la rosa guadalupe simplemente nosotros tenemos que interactuar que tomar las decisiones para poder contestar a las preguntas oa las actividades que se realizan en el juego lógicamente que todo esto va a desencadenar un final bueno malo triste intermedio dependiendo de nuestras decisiones y pues bueno también quise aprovechar que hoy tuve un día libre del trabajo aparte está el clima agradable como me gusta en lo personal está fresquito está lloviendo está está nublado la verdad día perfecto para poder jugar un juego de terror así que bueno vamos a empezar a jugar y pues bueno como le estaba diciendo este juego simplemente lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones correctas lo único malo es que tenemos un contador de tiempo así que vamos a tener un tiempo limitado para poder contestar las preguntas que se nos hacen o realizar las actividades que vaya a tener una que se puede decir una desventaja una ventaja a nuestro personaje así que bueno ya que se entraron vientos y cosecharon tempestades y cada elección tiene una consecuencia es lo que le estaba mencionando así que la verdad no he visto a ver algunas decisiones salvan vidas y pues otras decisiones quitan vidas a ver otras quitan vidas yo pienso que no quede como un tonto anoche ok tenemos que elegir con sabiduría vamos a empezar la verdad tenía muchas ganas de jugar este juego lógicamente que no había subido porque no tiene mucho tiempo para editar vídeos de hecho tengo varios vídeos ahí y pues lógicamente que el tiempo no 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 me sobra mucho pero bueno vamos a empezar a okey okey a la madre empezamos fuerte empezamos fuerte y bueno acá ya esto es lógicamente que pasó muchos 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 miles de años atrás así que no quiero morir silencio tus palabras son significativas aquí tu sangre pagará la venta que el rey demanda tu sacrificio levantará las mujeres de nuestra tierra en estos tiempos la verdad crean muchos sacrificios Perdóname, mi lord. El rey demanda tu presencia urgente. El diablo te ríe en ti. Por ahora. Llegué a este de vuelta a la celda. Llegué con él más tarde. Estás en su suerte, Gutián. ¿Fuerte? No. No hay suerte para estos gatos. No sé qué habrá hecho. El rey, su muerte es el que nos mató. Este templo es desvivido. Me gustaría morir en esta casa desvivida que percibir por la plaga y la fama ahí. Tenemos todos los ordenes, Capitán. El monstruo que te envió a destruir mi rey. Lo sé, chica. Veo todo. Mira alrededor de ti. ¿Esto no es suficiente para mis errores? Si, el diablo no va a pasar en su gloria. Los buenos hombres vienen, general. El diablo de la luna envía una armada para destruirnos. Voy a administrar nuestras fuerzas inmediatamente. Bien. ¿Y qué noticias de abajo? Hay cientos de prisioneros, mi rey. Su sacrificio va a llevar tiempo. El tiempo no está en nuestras manos. No importa. El sangre de esta armada nutrirá la sangre. El sacrificio será cumplido. Empezando con este. Ok. Ok. Esperemos que no salga muy gráficamente, pero yo pienso que sí, ¿verdad? Los juegos, la verdad, son muy violentos. Estuve jugando a otro que se llama Medal of Men, algo así. Medal of, no sé qué. Que era también la historia de unos soldados. Que navegaban en un barco y les empezaban a pasar cosas muy raras y extrañas en el lugar, ¿verdad? Que no lo terminé, simplemente juego unas dos, tres partes. Pues bueno, miren, aquí empezamos la primera decisión. Nos acaban de decir que tenemos que... Ay, güey, a ver, no decir nada, resistencia, resistencia. Mi rey. ¿No sería bueno mantener a la chica en vivo? Ella es un scout enemigo. Podríamos aprender los planos de Gutián. No. Todas esas decisiones, pues, no sabemos aún si son malas, si son buenas. Eso lo vamos a ver al final. Ah, el carijo. Cuadrado. Perfecto, ya empezó. Está chida. Ok. Ni modo, ni modo. La quise salvar, pero no se dejó. Así que, aguante vara. Ok. Bueno, ni modo. Creo que es algo que tenemos que hacer, así que... O ni pedo. O bueno, no lo sé, porque... No sé si hubiera pasado si hubiera dejado que el tiempo se terminara. Hubiera... Lanzado... Vaya la redundancia. Eh, la lanza hacia otra parte, ¿verdad? Pero... Pues bueno, lo que quise entender un poquito, ¿verdad? Es de que esta tipa, esta mujer, que ya está desvivida... Pues... Era un informante de otra... Se puede decir, de otro imperio. Que vino a explorar la zona de este imperio y poder ver... Pues, tanto sus... Ah, ok. Muy gráficamente. Ja, ja, ja. Eh, pues bueno, ver un poquito sobre sus... Sus guardias, sobre su vida, sobre sus... Sus costumbres, y de esta manera poder atacarlos cuando ellos quisieran, ¿verdad? Y lo que menciona este tipo, que viene siendo el rey. Bueno, esa no es la que ya desvivimos. El que está sentado ahí arriba dijo que va a venir una tropa por ellos. Vamos, así que... La mosquita... La mosquita... Ok. Y le acaba de... Duele. Oh, oh, oh. Ok, ok, ok. Estamos empezando muy fuerte, amigos. La verdad, todo este rollo de los mantanzas y todo eso. Yo pensé que iba... Que iba a guardarse un poco hasta... Pues empezar el juego, ¿verdad? La mitad o algo así. Pero no, ya empezamos con Tokio. Y pues bueno, creo que vamos a tomar la posición del personaje que ahorita estaban a punto de sacrificar. Y pues bueno, obtuvo suerte porque el rey ocupó de los servicios del verdugo. O sea, de la persona que se iba a encargar de desvivirlo. Ok, estamos viendo que es como que en Egipto. Bueno, no, o sea, no sé si en Egipto o si en otra parte, pero es previo a arena y es Egipto. Pero no, no sé de dónde se esté llevando todo este rollo, pero... Pero bueno, ya estamos viendo que ya se van a empezar a agarrar a chingadazos. Y este cabrón está asustado porque según la profecía, no sé qué chingado decía, que en la luna... Bueno, es una... Un eclipse. Ok, ya se van a agarrar para los chingadazos. Este cabrón ya está asustado porque creo que... A lo mejor la profecía dice algo malo sobre su imperio al pasar este eclipse. La verdad ni tengo idea quién va ganando. O sea, simplemente veo a dos personas, a dos tipos de tropas y no desconozco cuál tropa es la buena y cuál tropa es la mala. O sea, simplemente estamos viendo que están agarrando chingadazos. Ok, esta chingadera no es normal. Es como que algo paranormal. Se miró muy... Se escuchó muy perturbador este pedo. No, 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 no. No se ve que haya entrado nadie. Pero ya está desvivido. No se ve que haya entrado nadie. No se ve que haya entrado nadie. Ok, esta criatura. No se ve. ¿Qué tipo de criatura es? No la sabemos. Vamos. No, 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 no. ¡Me ayuden, Luciano! Ok, la persona que le quería quitar su vida, pues ahora están usando como barrera para expedir que entre esta criatura, que todavía no sabemos. Solamente digo que es una criatura por el ruido que hace, verdad. Ok, hablan algo sobre demonios. El rey sacó el templo en el puro. Él construyó este templo para llamar al perdón. Pero no se escucha. Y ahora, él también está en silencio. Incluso la muerte de mi hija no puede despertarme hasta la verdad. He seguido el ruido en el abismo. No, 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 no. Hay camino, a través del catacomb. Creo que debería confiar en ti. No tengo una opción. ¡Hasta la oportunidad! De hecho sí. No tiene otra opción que confiar en él. A ver si podemos ver a la criatura, que la verdad, dudo que veamos a la criatura en su máximo silencio. Yo pienso que la vamos a ver conforme vaya desarrollándose el juego. Bueno, rápido, el vato, el verdugo que desvive a la gente, ¿verdad? A los prisioneros. Mencionó que su rey había tomado, había ido a unas catacumbas. No sé si así lo dijo o si lo imaginé. Pero bueno, fue un lugar a saquear donde según veneraban un dios. Este dios, lógicamente, se enojó. Y este vato, el rey lo que hizo fue un santuario. O sea, hizo todo este templo a su nombre. Como diciéndole, eh, diosito, no sé qué tipo de dios. Perdóname por haber saqueado tu templo, tu lugar. Te hago este monumento para que me perdones. Y pues, ¿qué dijo el dios? Según su verdugo, dijo que me vale madre. O sea, tú me saqueaste, yo te desvivo. Y pues ya lo desvivió. Sí, para que se construyan el dios. Ven. Y según nuestros demonios o criaturas que vinieron, en nombre de la diosa, o como quieran llamarle, a la cual el rey, que ahorita ya estaba ahí tirado, sangrentado, pues robó, ¿verdad? Yo pienso que oro, joyas, no lo sé. Dice pulsa, no sé qué. A ver, vamos a ver. OK. Ah, OK. X, al momento que pasa eso, OK. Perfecto. Les toca calmarme porque la criatura está muy cerca de nosotros. Está empezando a vibrar el control. Significa que está a un ladito. Así que tranquilito, tranquilito, tranquilito. OK, otra vez. Ahí viene. Se está acercando. Se está acercando. A ver, si no me equivoco y vale madre este pedo, eh. Ahí está. OK, perfecto. Otra vez. Una rata. Bueno, ni modo. Está bien. Toda esta muerte, por nada, murieron en vaina, por un rey malo. Que, pues, tengamos la movilidad en esta parte, ¿verdad? Porque ya pasamos el poesía y el prólogo, el comienzo de la historia. Ay, esta pinche mosca no me deja, pero bueno. Así que la vamos a dejar, amigos, espero que les haya gustado. Estamos empezando este videojuego y ya nos explicaron un poquito de qué se trata. Simplemente un rey tomó unas pertenencias que no debía de un templo donde veneraban un dios, o era de un dios, no lo sé. Entonces este dios, pues, tomó represalias, ¿verdad? Este cabrón del rey, que ahorita, este no, este es simplemente su ayudante. Y aquel cabrón era un prisionero de otra parte, de otra, se puede decir, de otro pueblo. Así le vamos a dejarlo. Entonces, pues, el rey, pidiéndole perdón, hizo todo este pedo. O sea, el templo, todo lo que estamos viendo, las catacumbas, a nombre del dios a cual él saqueó. Pero simplemente el dios le vale madre, dijo, no, 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 a mí me vale madres, yo voy a manchar de sangre tus tierras. Así que, bueno, vamos a continuar en el siguiente episodio para ver qué chingados pasa. Y vamos a ver si podemos ver el demonio, ¿verdad? Y este cabrón está dando vueltas, ya lleva como 30 vueltas mientras yo me despido. Pero bueno, así queremos llegar, amigos, espero que les haya gustado el video. Si no les gustó, dislike, no pasa nada. Si les gustó, denle un like, me ayudaría bastante en compartirlos también. Y, pues, bueno, les recuerda pasar por mis redes sociales de Instagram y Facebook. Me pueden encontrar con el nombre del tío Duque. Y, pues, nada, si piensan, si se pregunten por qué estoy diciendo así, es porque me da la mano un poquito, dormí mal. Y, pues, me estoy sobando mientras me despido. Así que, pues, bueno, les deseo éxito. Hoy, más y siempre, les habla el tío Duque. Cambio y bueno. Subtitulado por Jnkoil